Enhorabuena utilizando especies también de nuestra región y un área donde poder disfrutar después de salir del área social de la casa. Me gusta trabajar mucho con la madera, el agua, el fuego y son espacios que realmente si tenemos todos esos elementos lo envuelven a uno y hace que sea mucho más recogedor y que queramos quedar en ese espacio. Enhorabuena, 11 años Espacios increíbles en Casacor y que usted no se lo puede perder hasta fin de mes tenemos ya esta casa de fin de semana una propuesta de un arquitecto bastante reconocido y usted tiene que ir a visitar cada uno de los espacios decorados por todos estos artistas bolivianos. Ahí estamos viendo un poquito la casa de fin de semana en Casacor, un espacio creado por Tumpan y por supuesto los genios detrás de todo esto no, no se lo pierdan. Enhorabuena